Hola a todos, soy Mik, pues estamos aquí en otro vídeo más de Call of Dragons para el canal y en el vídeo de hoy quería hablar del tema de la migración, porque bueno, ya ha terminado nuestra temporada 2+, y nos acercamos a lo que viene a ser, pues no sé si una temporada 3, si será de nuevo la 2+, si será de nuevo la 2, no tengo ni idea de cómo funcionará el tema de las temporadas aquí en Call of Dragons, pero el tema es que ya hoy es el último día para la fase de migración, como veis en mi poder tengo 58 millones de poder y no es porque me hayan cereado, que sí que un poco cereado estoy, pero es más que nada porque estamos suicidando tropas a más no poder, ¿vale? Estoy ahora mismo por ejemplo aquí de camino a la Spear para que me revienten las tropas y pues bajar máximo poder posible, ya estoy casi al cero de tropas, pero hay que bajar máximo, no hemos curado nada, estamos haciendo unas movidas increíbles, porque lo que os voy a explicar hoy es que la migración está bastante chunga para reinos con mucha gente, reinos, bueno, servidores con mucha gente, y pues de paso aprovecho y doy un poco mi opinión de cómo funciona la migración en este juego, que si, o sea, sin, ¿cómo te digo?, sin criticar y tal, bueno, sí, no, no, para que os voy a mentir, voy a criticar, o sea, me parece una malísima manera de migrar, o sea, no me gusta nada cómo se gestiona la migración en este juego, o sea, que sí, vengo una vez más a quejarme, a llorar, pero bueno, es para que veáis un poquito, primero, para que tengáis cuidado a la hora de migrar, que tenéis que saber ciertas cosas, como por ejemplo, que migrar en este juego cuesta 5.000 gemas, o sea, que cuidado cuando termine la temporada, que probablemente tendréis que tener 5.000 gemas ahorradas, no es que sea una cantidad altísima, y a ver, en Rise of Kingdom necesitas pasaporte, que es incluso aún peor, pero el tema es que en este juego es posible que te veas forzado a migrar si tu alianza se tiene que mover de servidor, como nos pasa a nosotros cada vez que termina un KVK, cada vez que termina un server, ¿no?, una temporada, o como lo quieras llamar. Entonces, vamos por partes, porque además esta migración ha tenido drama, ha tenido muchos problemas, no solo nosotros, también ha tenido problemas la alianza top 1, que ahora TFS, que además es de las alianzas más fuertes del juego, no solo de nuestro servidor, es que es de las más fuertes del juego. Al mismo Noir tiene 8.4 billones de poder, que bueno, es un poder que no es muy realista, porque, bueno, hemos bajado poder, y luego TFS tiene 10.1, y FS, si que ha bajado muchísimo, tiene 6.6. Para el que no lo supiera, que bueno, lo he comentado varias veces en los vídeos que he ido subiendo, TFS y FS ya eran dos servidores separados, ¿vale? Aunque parecen un poco como la top 1 y top 2 de un mismo server, no caben, no cabe tanta gente en un mismo server. O sea, que ellos tenían TFS, dirigida por JSONG, y luego ellos tenían FS, que no me acuerdo ni quién la dirige, pero es curioso porque luego en la descripción pone que la dirige JSONG, es decir, que es como que el tío dirige dos servidores al mismo tiempo. Por eso también nos quedamos un poco en este KDK, en este server, de que, joder, han caído TFS y FS en el mismo server. O sea, es como tenían las dos alianzas suyas aliadas, o sea, era como súper descarado, ¿no?, el matchmaking. Pero bueno, el tema es que eso es lo que pasó para esta. Ahora lo que pasa es que para el tema de migración, una vez que se abre esto, tenéis una lista de servidores a los que se puede migrar. Hay diferentes estados en los que se puede estar. Verde, que sería normal, puedes migrar sin ningún problema. Amarillo, que son, pues, que significa que el server es activo, que hay gente, sí, activa. Crowded ya empieza a ser como, ojo, cuidado, que se está llenando, y full es, se acabó, nadie puede entrar dentro. Pero, entonces, yo ahora mismo no sé, o sea, esto es una de las cosas que no me mola, y es que si yo, por ejemplo, quiero migrar a TFS, yo no sé dónde está TFS. O sea, puedo igualmente averiguarlo. De hecho, yo sé que está en el 57, pero lo sé porque lo sé. O sea, ningún sitio pone que TFS está en el server 57. Entonces, no sé. En temas de visibilidad, no sé hasta qué punto, me hace mucha gracia que yo no pueda saber quién está aquí dentro. De hecho, nosotros estamos en el server 82, pero voy a subir este vídeo una vez que la migración esté cerrada para que nadie nos haga ninguna liada. Y es por lo que también he tardado en subir este vídeo, porque si vosotros o cualquiera sabéis que estoy en el server 82, os podéis intentar colar sin permiso. Y no es que pase nada, porque, en fin, tampoco, bueno, sería el fin del mundo, pero esto es un poco como en Rise of Kingdom. Igual que no se quiere gente que migre ilegalmente, porque sería un poco peso muerto. O simplemente jugadores que no se han reclutado, pues aquí pasa lo mismo. Además de que todavía no han entrado todos los jugadores que queremos que entren. Y es que aquí viene el problema gordo de la migración. Y es que los servers se llenan demasiado pronto. Aparte de que tú no eres dueño de un server como sí que lo eres en el Rise. Bueno, no es que seas dueño tampoco, pero eres el rey, controlas mucho el reino, puedes quemar gente. Aquí no se quema gente, aquí no se controla nada. Lo cual es un punto positivo, o sea, no me voy a quejar de eso. Ah, vale, me ha asustado, me están marcando el ataque. No, no, es que ya he llegado al Spire para seguir bajando poder. En total, bueno, eso. Yo diría que es un punto positivo, ¿eh? Ojo, que eso no me quejo. El tema de que no se tenga que quemar gente me parece muy bueno, porque los jugadores que no sean competitivos, pues, oye, pueden estar en un reino, pueden farmear tranquilamente, pueden seguir creciendo. Y cuando tengan el poder mínimo o la fuerza mínima, vamos a llamarlo fuerza, en tema de comandantes, mascotas y demás, pues ya pelearán. Porque en el Rise sí que creo que es muy hardcore y está feo, aunque yo lo hago y estoy 100% de acuerdo igualmente en que hay que hacerlo, es que se quema a todo el que no puede pelear, pero porque es que te afecta al emparejamiento. Entonces, es lo único positivo que veo en el Call of Dragon en cuanto a la migración, que no se suele hacer tanto la quemada de gente. Aún así, estamos teniendo el problema de que muchos servers se están llenando antes de que consiga migrar todo el mundo que quiere migrar. Entonces, ojo, porque eso también puede hacer que indirectamente se empiecen a quemar jugadores que tú sepas que están en el reino, porque no sabes. Es que yo creo que sí, mira. O sea, ¿cómo sabes en qué reino estás? Pues clicas en tu perfil y a mí me sale aquí que estoy en el server 82, ¿vale? Pero si yo voy, por ejemplo, a cualquier ciudad, yo que sé, esta que tengo aquí al lado, Burgandí, y yo le doy click, a mí no me sale en qué reino está. Entonces, ese es el tema, que tú no sabes en qué server está la gente. Entonces, pues, y si lo supiera, probablemente quemaríamos a todo el que esté en el 82 sin permiso, ¿no? Entonces, ojo porque en este juego no se quema gente porque no se sabe a quién hay que quemar, yo creo también. Es una de las cosas que me huele a mí y que me da la sensación, ¿no? De que no se queman no por cómo funciona el sistema, sino por la poca visibilidad que tiene. Entonces, quizás si aumentan la visibilidad se empieza a quemar gente. Pero, sinceramente, creo que el problema que tiene la migración es que se pone en full demasiado rápido y eso es lo que habría que arreglar, ¿no? Que quepan más jugadores dentro de un servidor. Que tampoco te digo que sea ilimitado, porque entonces habría uno o dos o tres servers que fueran absolutamente grandes y, pues, el resto se quedaría muy pequeño y nunca entrarían en una guerra en condiciones porque serían demasiado grandes con respecto a los demás reinos. Pero, ya digo, a mí me parece que ahora mismo el límite está puesto demasiado bajo. Como ya sabéis, yo estoy en Noir, la alianza, que, por cierto, no tengo pensado migrar a otro sitio. O sea, he migrado de server. Antes estábamos en otro, que no me acuerdo ni cuál. Ahora estamos en el 82. Pero seguimos en Noir. Simplemente, la migración es tan rara que lo que pasó es lo siguiente. Nosotros estábamos en el reino, ponte, por decir un número, el 23. No me acuerdo ni dónde estábamos. Es que así os lo digo, es que no me acuerdo ni cuál era mi número. O sea, así es de rara la migración en este juego. El tema es que imagínate que estábamos en el 23. Mire, nosotros hemos terminado la temporada, los de Noir, y claro, queremos reclutar gente. Y hemos reclutado. Hemos reclutado gente de Dusk y de Dawn, que eran nuestros aliados esta temporada. Pero claro, ellos no podían venir al server 23 porque ya estaba lleno de entrada, o lleno, o crowded, ¿no? Es como que ya estaba casi casi al tope. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos buscado el servidor más vacío posible, uno de los que salía en verde, y todos nos hemos movido a ese servidor verde. Entonces, la migración funciona así, y es por eso que siempre tenéis que tener 5.000 gemas al terminar la temporada. Porque es probable que vuestra alianza quiera reclutar, no pueda reclutar, y como resultado, si Noir estaba en el 23 y Dusk y Dawn estaba en el 30, pues ambos, los que se fusionan, se van al 29. Entonces, ¿entendéis cómo funciona la movida? Es un poco raro. Y luego es eso, tú seleccionas un servidor, y migrar te cuesta 5.000 gemas. Luego, aparte, tienes que tener ayuntamiento 16 como mínimo, y bueno, te dice que el servidor de destino no esté a full. Que el nuestro, por ejemplo, el 82, el current, está a full. Es decir, no podemos recibir más jugadores. Entonces, bueno, espero que esto os haya dado un poco unas pistas de cómo tenéis que hacer las cosas y demás. Luego hay otro tema, y es, ¿y mismo por qué te estás cereando? Bueno, nos estamos cereando toda la alianza porque faltan jugadores por entrar, como he dicho. Jugadores que, además, ni siquiera son reclutamientos, son jugadores que han estado siempre en Noir. Y es un poco lo que me duele, que se ha llenado el server. O sea, obviamente, primero le hemos dado prioridad a los que juegan la liga de ROW, o sea, lo que es el Roots of War. Esos son los que tenían prioridad porque, al final, Noir es una alianza que se centra en ganar la liga cuando la haya. Entonces, ellos entraron primero. Bueno, yo entré, de hecho, en ese grupo porque yo, al final, también juego Roots of War. Bueno, luego entraron los T5, luego entraron los que más méritos tenían y luego sigue entrando gente. Porque, claro, no queremos dejar fuera a nadie. Entonces, ahora mismo es posible que haya gente dentro de la alianza de Noir, porque, además, tú puedes estar, seas del servidor que sea, tú puedes estar en Noir, ¿no? O la alianza que sea. Entonces, es posible que gente que esté dentro de la alianza de Noir todavía no haya cambiado de servidor. Y, claro, no queremos dejar gente atrás, que, además, lleva aquí desde el día 1 y, joder, si a T4 tenga menos mérito y se le haya dado menos prioridad, porque, bueno, cosas que pasan, pues es una pena que el server se llene y no haya manera de dejarle hueco. Entonces, lo de bajar poder lo hacemos para que el servidor se vuelva a poner en verde. En verde o en naranja, porque verde no se va a poner, pero se vuelva a poner en naranja, puedan volver a entrar jugadores y ahí aprovechamos y metemos, pues, unos poquitos más. Y, de momento, está funcionando. O sea, si alguno me pregunta, ¿funciona lo de bajar poder? Pero, pues sí, al menos, vamos, está poniéndose cada 2 por 3 se pone en naranja. Aprovechamos, metemos 1 o 2 más y así, pues, no sé cuánto habremos metido desde que se puso en rojo, pero sí que hemos metido más jugadores. Siguen faltándonos unos poquitos, muy, muy poquitos jugadores. Creo que faltan 1 o 2 por entrar, pero, bueno, veremos si en estas 13 horas que quedan se consigue hacer. Este vídeo, de todas formas, lo voy a dejar programado para cuando termine la migración, ¿vale? Porque, repito, no quiero molestar a no ir en la migración. No quiero que, de repente, yo por hacer un vídeo, alguien tenga una granjita en esta temporada y diga, hoy voy a entrar en el server de mi mismo, pum, y mete la granja y, obviamente, pues, eso puede hacer que un jugador nuestro se quede fuera. Entonces, pues, eso no quiero que pase y por eso voy a subir este vídeo cerca del reset. Y luego, aprovechando también, porque respondo a alguna de las cositas que me habéis dicho. Me habéis preguntado si voy a hacer un proyecto empezando de cero, me habéis preguntado si voy a migrar incluso a un reino hispano. Me habéis ofrecido incluso un par de reinos que hay bastante gente hispana. De hecho, creo que uno era donde estaba Walavit, que, por cierto, me olvidé de responder por mensaje privado, luego responderé, pero, bueno, igual respondo en el vídeo. No tengo pensado migrar porque, o sea, la gente que conozco está aquí, está en Noir y me llevo muy bien con ellos y, en principio, voy a seguir con ellos. O sea, yo, al final, ya llevo tiempo jugando, o sea, casi dos temporadas, jugando con Satoru, jugando con Raudog y demás, que son gente que, bueno, habla inglés y demás, no son como amigos mega ultra fieles, pero les conozco y me caen bien. Pero es que, además, luego, Strange es hispana, tengo por aquí a Spee, a Sammy, está también Nefisto, está Zedrip, Dr. Kill, o sea, hay un montón de gente. Bueno, Albor, el mismísimo Albor, está también aquí jugando, bueno, están todos en R2, creo. Entonces, obviamente, tengo aquí al grupito de amigos, no sé si me he olvidado de mencionar a alguien, espero que no, pero, bueno, si me he olvidado a alguien, pues lo siento, pero no creo que somos todos. Entonces, bueno, pues estamos aquí, un grupito de hispanos, ya sabéis que yo no soy fan de los reinos hispanos, o sea, y no es por racismo ni nada de los otros mundos, sino que yo, a mí me da igual si hay gente que habla inglés, gente que, o sea, a mí me gusta el mix, me gusta la variedad. Entonces, me gusta que la alianza sea competitiva, y en este caso, pues no ir, es bastante, bastante competitivo. Esta temporada, pues no la hemos podido ganar, pero, por ejemplo, en Roots of War llevamos racha de, no sé, 14 victorias, o sea, no hemos perdido nunca en el Roots of War. Y, de hecho, la última estuvo bastante chungo, que fue contra NK, no sé si se puede ver el historial de Roots of War por aquí. Eh, a ver, rules, no, no se puede ver el historial, no sé por qué, no han puesto un historial. Pero bueno, eso, llevamos literalmente 100% racha de victorias, entonces nuestra idea es ganar la liga, si la ponen. Que yo entiendo que sí, que en algún momento habrá liga de Roots of War, igual que hay liga de Osiris en el Rise of Kingdoms. Entonces, la idea es ganarla, obviamente en temporadas, lo que es guerra normal, también estamos fuerte, pero, por ejemplo, TFS nos ha podido ganar, entonces tampoco somos la top 1 ni de coña. Pero, pues eso, me gusta que la alianza sea lo más competitiva posible, y en principio, pues si, además, si migrase, migraría un poco con todo el grupo de amigos que tengo aquí, en este juego. Y nada, dicho esto, o sea, es un poco la duda esta de lo de migrar, o sea, migrar, no voy a migrar lo que viene siendo solo, y tal. Y luego, temas de hacer proyectos de cero, tampoco, no lo tengo pensado, me sabe mal, pero no tengo tiempo, o sea, es que literal no tengo tiempo. Yo no voy a hacer un proyecto, empezando de cero, si no tengo tiempo para ir a tope, ¿sabes? O sea, si yo hago un proyecto de cero como hice la otra vez, ya sabéis que yo le metí dinero, le metí mucho tiempo, y fui a tope, hicimos un montón de guerras, estuvo muy guay, estuvo muy divertido, o sea, me encantó lo que es la serie del proyecto Jumper en Call of Dragons, pero, por desgracia, no tengo tiempo para hacer eso otra vez, o sea, eso lo hice, creo que cuando tenía una o dos semanas de vacaciones, de casualidad, y dije, venga, vamos a hacer el proyecto justo ahora. Además, lo hice de sopetón, o sea, ni avisé con antelación, fue de un día para otro, dije, venga, proyecto, pum, y se metió gente, llenamos la alianza incluso, pero obviamente sé que hubiera salido mejor si lo preparaba con más tiempo. Pero bueno, en ningún momento mi objetivo fue liderar una alianza, por ejemplo, porque no quiero liderar una alianza, a largo plazo no me da el tiempo, por eso estoy aquí metido en no ir como un jugador normal, ya me cuesta a veces cumplir con todos los horarios de Béjimo, de Roots of War, de guerras y demás, como para que encima tenga yo que liderar la alianza, entonces, por desgracia, no, no puedo hacer ningún proyecto, ni tampoco me voy a unir a ningún proyecto de nadie, por mucho que tenga alguno que dice, no hay mipo, pero hazlo, vas a tener visita, no hay mipo, pero hazlo, seguro que igualmente mola, no sé qué, pero es que, de verdad, no me gusta hacer un proyecto si yo no estoy involucrado al 100%, no me apetece hacer un proyecto y quedar de peso muerto, o sea, queda feo, me sabe a mí fatal, si hago un proyecto es, teniendo yo por mi mano que eso sale bien y que no es una chusma de proyectos, y encima que yo sé que voy a tener el tiempo de ir a tope, si yo no tengo el tiempo de ir a tope, yo no me meto en esos fregados, porque al final lo único que hago es, al final es, no solo quedar mal, es que os hago perder dinero, o sea, quiero decir, cuando haces un proyecto hay gente que se une, invierte dinero porque quiere ir a tope y quiere que la alianza sea competitiva, yo no voy a hacer un proyecto ni voy a participar en un proyecto que no te puedo garantizar que vaya a llegar siquiera a la última zona, entonces, pues bueno, eso es un tema importante. Y nada, ya para terminar el vídeo, también última cosita, ¿cómo han quedado los personal méritos? Bueno, los méritos personales, he quedado el 76, en lo que es la alianza he quedado top 18, en la contribución, para que os hagáis un poquito una idea, y luego en méritos de... ¿eh? ¿dónde está esto? Méritos de alianza hemos subido, bueno, estamos casi igual que TFS, yo creo que estamos bien, hemos reclutado gente nueva, vamos a, mira, personal merit, hemos reclutado gente nueva, hemos reclutado a Brain Slasher de Dusk y Down, bueno, Dusk y Down porque no me acuerdo cuál de los dos era, pero creo que era de Dusk, luego también hemos reclutado a Fluffly Waffles, que también era un jugador fuerte de Dusk, ¿quién más hemos reclutado? Había alguien más, creo que eran tres jugadores, no me acuerdo quién más, puede ser Tom, no me acuerdo si Tom estaba ya aquí, no me suena, puede que Tom es nuevo, y si Tom no es nuevo, pues lo siento porque no me acuerdo de él, pero sería raro que no me acordara de un jugador top de méritos, pero bueno, eso, hemos reclutado gentecita fuerte de Dusk, así que eso está bastante bien, no sé si falte gente fuerte por entrar, la verdad, porque como ya digo, lo de la migración es un jaleo, se llenan los servidores súper rápido, y luego, ah, también, claro, quería comentar tema de drama, ¿cuál es el drama? ahí mismo, ¿qué ha pasado ahí con el que pones en el título drama? Bueno, el drama viene a ser que, bueno, como se llenan los servidores, parece que TFS también han tenido un poco de peleita, nosotros en teoría, bueno, tampoco hemos tenido pelea como tal, pero sí que nos faltan jugadores por entrar, pero habrá que ver cómo queda TFS en la próxima temporada, porque no sé si les ha cabido todos los miembros en el mismo servidor, veis que, bueno, JSONG está cereado, este también, o sea, todos están al mínimo de poder, igual que nosotros, porque les ha pasado exactamente lo mismo, han hecho el movimiento a un servidor y no cabían todos, entonces, claro, pensad que ahora mismo TFS, pues tiene 193 miembros, pero no necesariamente todos son del mismo servidor, entonces cuando termine la temporada y empiece la siguiente, quizás TFS tiene menos poder, porque muchos de aquí no caben en la alianza, yo ahora mismo, entiendo que los R1 no están dentro del servidor, entiendo que si lo tienen medio organizado la alianza, estos de R1 no están en el server y falta por entrar, entiendo yo, pero están todos, como veis, al mínimo mínimo de poder, de hecho no estamos ni luchando ni estamos haciendo nada, o sea, estamos literalmente ambos en la misma situación intentando meter a toda la mayor cantidad de gente posible dentro del servidor, y de nuevo, no es por ganar en la temporada fácil, no es por hacer el Mega Ultra Reino o Imperium, es porque no queremos dejar fuera a gente que ha estado jugando con nosotros por la cara, es como, si ha estado siempre en la alianza, ¿por qué no va a seguir con nosotros? Entonces, o sea, lo recalco porque después de que alguno piense que lo que queremos es hacer un Mega Reino, no, 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 si hemos reclutado a 6, a 8, como mucho, queremos que simplemente los mismos que ya jugaban con nosotros se mantengan en el nuevo servidor. Entonces, bueno, en fin, cosas que pasan, yo espero que el sistema de migración cambie, y además, o sea, estaría guapo que existiera un dueño del server y que esa persona aceptara o rechazara a quien entra, pero bueno, ya os digo que eso no va a pasar, no creo que nunca el sistema cambie a ese estilo, pero simplemente con que el cap aumentara y se pudieran meter un poco más de jugadores o no sé, no fuera tan jaleoso como lo es ahora, yo creo que estaría un poco más cómodo el tema de migración. Pero bueno, estos son problemas que creo que va a tener Noir, TFS, NK, alianzas grandes y poco más, o sea, si tenéis una alianza pequeña no creo que llenéis un server, pero también os digo, o sea, las alianzas en este juego son de 172 personas, bueno, TFS tiene más, tiene 190 y pico por el tema de que tienen más banderas, entonces, qué decir, si la alianza puede tener 190 jugadores, el server debería de estar preparado, ¿no?, para recibir 190 jugadores, entiendo yo. Entonces, no sé, hay cosas que me chirrían. Pero bueno, listo, ya no doy más la chapa por hoy, esto era un poco aprovechado, bueno, aproveché para responder algunas preguntas, resumen de la migración, de lo que va a pasar por la siguiente temporada, sigo teniendo pendiente subiros vídeos de la guerra, que no sé cuándo tendré tiempo de editar y subir, quizás no lo subo nunca, quizás subo solo un vídeo, o quizás subo cinco seguidos, no lo sé, pero este vídeo, pues bueno, era muy rápido de grabar, así que os lo subo hoy mismo cuando termine la migración, y así tenéis un poquito de novedades de mí. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.